Soy Luis Eduardo Viejo Maya, director del Museo Casa de la Memoria. En esta oportunidad queremos invitarlos a la exposición Más que dos. Una exposición en la cual, de la mano de CONFAMA, queremos mostrar los espacios de reconciliación que se dan en el marco del conflicto armado. Allí podrán encontrar cómo desde diferentes puntos de vista o desde diferentes actores se reencuentran en lo que es el marco de una exposición para mostrar cómo nos reincorporamos o cómo se reincorporan mejor a la vida civil los excombatientes. Es una exposición en la cual pretendemos que, a través de la cultura, a través de la difusión de lo que sucede, invitar a las personas a construir escenarios de paz y de reconciliación. ¡Ultra Kids!